Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos y bienvenidos nuevamente a su canal favorito ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara nuevamente este canal que se llama Deschavetados y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando en esta ocasión es el turno de este canal que se llama Deschavetados aquí como pueden apreciar ellos al día de hoy tienen 202 mil suscriptores los quiero invitar si no los conocen que vayan a su canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte como puedes apreciar yo ya estoy suscrito a este canal y bueno vamos a ver qué tan activo se encuentra aquí podemos apreciar que su video más reciente lo emitieron apenas hace una hora ya tiene más de 3 mil 700 visualizaciones se llama venimos a traer un suscriptor al aeropuerto su segundo video más reciente se llama nos vestimos de Santa Claus con más de 15 mil visualizaciones y lo subieron hace un día hace dos días subieron su tercer video más reciente se llama cocinando dentro de los manglares con más de 21 mil reproducciones su cuarto video más reciente se llama sacando camarones de los manglares con más de 17 mil visualizaciones y lo subieron hace tres días su quinto video más reciente se llama los videos de El Salvador vuelven con más de 5 mil 800 visualizaciones y lo subieron hace cuatro días aquí como puedes apreciar en promedio están subiendo un video todos los días ahora vamos a ver cómo comenzó este interesante canal aquí como puedes apreciar su primer video lo subieron hace cuatro años se llama bromas y preguntas en las calles de El Salvador con ya casi 40 mil visualizaciones su segundo video se llama bromas telefónicas por whatsapp con más de 22 mil visualizaciones su tercer video se llama incomodando a la gente su cuarto video se llama peleando con almohadas en las calles y su quinto video se llama uno de mis mayores logros con más de 12 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente que este canal tiene cuatro años que comenzó a subir contenido a youtube ahora vamos a ver y conocer cuáles son sus videos más populares de este canal aquí podemos apreciar que su video con más visualizaciones se llama centro comercial de lujo en Guatemala con 389 mil visualizaciones y lo subieron hace dos años su segundo video con más visualizaciones se llama hoteles en El Salvador con más de 306 mil reproducciones su tercer video con más vista se llama probando comida callejera en Perú con más de 300 mil visualizaciones su cuarto video con más vista se llama restaurante japonés de lujo en El Salvador con más de 239 mil y su quinto video con más vista se llama reventando cohetes salvadoreños con más de 228 mil visualizaciones así es como hemos analizado superficialmente este interesante canal que se llama deschavetados antes que nada vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto pueden estar ganando estos youtubers al día de hoy por subir sus videos pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos es información pública consultada directamente de los canales de youtube y bueno directamente también de este portal que se llama social blade este portal está dedicado a mostrar las analíticas de forma simplificada de todos los canales activos de youtube y bueno vamos a ver qué información nos tiene con relación a este canal antes que nada aquí podemos apreciar que ellos tienen al día de hoy 813 vídeos más de 202 mil suscriptores más de 34.4 millones de visualizaciones el canal se creó en El Salvador se creó el 15 de enero del 2015 se encuentra en el ranking número 73 de El Salvador aquí podemos apreciar en la gráfica cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores y podemos apreciar que tuvo un incremento bastante interesante en el mes de diciembre del 2020 posteriormente ha estado bastante estable por ejemplo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones podemos apreciar también en el mes de diciembre del 2020 un incremento en el número de las mismas posteriormente han venido bajando como por ejemplo aquí en los últimos 30 días se han incrementado en un 19.9% y al día de hoy en los últimos 30 días superan las 600 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto pueden estar ganando estos youtubers al día de hoy por subir sus vídeos pero antes les quiero invitar a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy ya tengo más de mil vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran canalicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto podría estar ganando estos youtubers al día de hoy por subir sus vídeos para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ellos han tenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 662 lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de las 662 mil visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 331 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno te recuerdo que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de estos youtubers ronde entre los 2 y 2.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas en esta ocasión lo vamos a multiplicar por la media es decir por 2.25 dólares y nos da un total de 745 dólares lo que según mis cálculos podrían estar ganando estos youtubers al mes por tener más de 662 mil visualizaciones vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que pueden ganar estos youtubers al día de hoy por subir sus vídeos lo mínimo que podrían ganar si el canal tuviera el cpm más bajo podrían ganar como mínimo 166 dólares al mes y si su canal tuviera el cpm más alto podría ganar hasta 2700 dólares y aquí como puedes apreciar el resultado del cálculo se encuentra muy por debajo de la media lo cual quiere decir que probablemente pueda estar ganando este canal al día de hoy esta cantidad en dólares inclusive un poco más o bien un poco menos recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito se encuentra en la ciudad de méxico y es por ello que hablamos en pesos mexicanos si tú te encuentras en cualquier otro país donde la moneda no sea el dólar o bien los pesos lo único que tienes que hacer es convertir estos cuatro estos 745 dólares en tu moneda por ejemplo 745 dólares en pesos mexicanos son aproximadamente 16 mil 323 pesos mexicanos menos impuestos recuerden que todos los que creamos contenido para youtube estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para youtube espero que te haya gustado este análisis que me hayas entendido el por qué tal vez estos youtubers puedan estar ganando esta cantidad ya sea en dólares o bien en pesos por crear su contenido para youtube y bueno también te invito si así lo deseas que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y si así lo deseas que te suscribas al canal de deschavetados muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo